Hola, soy Lucía Puenzo, soy escritora y directora de cine y estoy acá en Casa América, invitada por el Festival Viva América para dar una charla sobre ambas cosas, cine y literatura. Yo creo que nada más difícil que hablar del cine de uno mismo, porque la verdad es que siempre estoy pensando en lo próximo más que en lo que ya hice. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas, que El Niño Pez siguió un camino que abrió XXI y ahora mi tercera película, Huacolda, de alguna manera sigue explorando temáticas similares con adolescentes como protagonistas, pero incorporando otros elementos, como en este caso un elemento histórico, porque es la historia de parte de los nazis que desaparecieron en la Argentina. Sí, la verdad es que yo nunca empiezo a escribir una historia por el tema, me sería completamente imposible, en general empiezo por pequeños detalles, por una línea de diálogo que me interesa, por un personaje que me cautivó, y el tema es algo que encuentro recién en segundas o terceras escrituras. Pero bueno, evidentemente hay temas que me interesan que no son del todo fáciles de explorar. El Niño Pez fue mi primera, es mi primera novela, que escribí cuando tenía 24 años, con la absoluta impunidad que te da no haber sido publicada nunca y no saber si te van a publicar, que creo que es algo que, con lo que después tu autor tiene que pelear un poco, cuando ya fuiste publicada. Y lo escribí en dos, tres meses y siempre supe que algún día lo quería filmar, después se transformó en mi segunda película, pero fue lo primero que yo escribí, y el germen de esa historia que está en la película estaba en la novela. Sí, por suerte escribir literatura y filmar se están encontrando con mucha armonía, porque cuando termino de filmar una película quedo tan agotada que nada me gusta más que encerrarme siete meses a escribir en soledad y no escuchar a nadie. Y cuando terminé de escribir siete meses, escuchar otras voces, trabajar en equipo, es muy oxigenante. Entonces hay como una armonía en poder intercambiarlas. Yo personalmente me divierto más escribiendo, creo que en el tipo de cine que nosotros hacemos, que siempre hay que economizar y que está más lleno de restricciones, eso la literatura no lo tiene, uno puede hacer lo que quiere y es donde más me divierto. Huacolda es la historia de una familia que en 1960, en la ruta del desierto, en la Patagonia argentina, se encuentra con un alemán de quien no sabe nada y a quien invitan a vivir como primer huésped de una hostería cabrera en el sur, en Bariloche, sin saber que ese hombre no es otro que, Mengele, el médico alemán. La ponencia que voy a hacer acá en Casa América, a mí me interesaba particularmente por una propuesta que tuvimos acá de hablar de las palabras y las imágenes, correrme justamente de lo temático, que muchas veces se cree que el director empieza a pensar por lo temático, por la trama, por la estructura dramática que acerca más al director, a un arquitecto o un teórico y empezar a hablar más del ritmo, de nociones más intangibles, del clima, del tono, que acerca más al director o al escritor, a un pintor o a un músico. Que son nociones más difíciles de abarcar, pero yo creo que hasta más fundamentales.